Varias familias de Almendralejo han denunciado la difusión de imágenes de sus hijas menores, donde aparecen desnudas debido a un montaje realizado con inteligencia artificial. Fotografías modificadas que, según han confesado las madres de las afectadas, parecen reales. A mí lo primero que me vino a la cabeza, ¿pero qué has hecho? Y luego ya me doy cuenta, digo, no es su cuerpo, porque yo la conozco. Pero si no la conoces, es hiperrealista. Se me hunde todo los palos, porque claro, tú ves a tu hija llorando, mamá, que es que parece real. Es que parece tan real, tan real, incluso yo es que la he tenido que mirar dos veces, porque digo, es o no es. Las imágenes se difundieron por grupos de WhatsApp, pero temen que puedan estar en cualquier parte. Lo que yo temo es que ya haya salido la fotografía de mi hija fuera de lo que es un círculo, a lo mejor de adolescente, o de los chicos que lo han hecho. Porque ya si estamos hablando de un perfil falso, esa fotografía ya la puede tener cualquiera. Hay al menos seis denuncias presentadas y aseguran esto puede acarrear graves consecuencias para los creadores de estas imágenes. Evidentemente esto puede haberse iniciado con una idea de broma o de gamberrismo, pero la trascendencia es mucho mayor. Así esperan que la policía pueda encontrar pronto a los responsables de estos actos.